Estela Chulina, docente del Colegio Nacional con mucha traditoria para Radio Azul, Colegio Nacional. Nos cuenta cómo vive este bicentenario en el Colegio Nacional. Bueno, muchas gracias. La verdad que estas fechas son emotivas para todos los argentinos. Y en nuestro colegio es muy emotiva porque el colegio también cumplió 152 años. Y entonces casi, casi diríamos que muy cercanos a, no tan cercanos, pero de alguna manera a los 200 años de la patria. Y es una escuela con mucha trayectoria, donde realmente han salido científicos. Yo soy del área de ciencias y científicos reconocidos en la Argentina. Y algo muy emotivo fue este año que me acerqué al subsecretario de Obras Públicas, el arquitecto Andrés Lezana. Y él con mucha atención decidió arreglar los laboratorios de física y química, que estaban muy arruinados y no se podían dar clases. Y la verdad que siempre el agradecimiento a la provincia por tener estas atenciones con las instituciones. Porque instituciones antiguas necesitan mucho arreglo. Entonces, ver esto hoy consumado en el Día de la Patria, ver que el laboratorio puede funcionar perfectamente de física y química. Los alumnos aprender de los laboratorios mucho más porque se acercan a la ciencia desde la experiencia real. Para mí, en este año, ese fue el regalo del Día de la Patria. Que me hayan atendido muy correctamente el subsecretario Lezana y haya atendido esto que era muy importante para nuestro colegio. Para mí, esto fue la fiesta del Día de la Patria en el Colegio Nacional. Muchísimas gracias. Y bueno, nos estamos escuchando en el Facebook. Radio Azul Colegio Nacional. Gracias. Gracias.